Palabras más, palabras más, palabras menos, es lo... Muy bien, último bloque, Palabras más, palabras menos, yo había prometido hablar que iba a estar acá uno de los héroes de la lucha contra la dictadura y no de los más reconocidos. Se trata de Herman Schiller. Herman Schiller, para toda una generación de periodistas de mi edad, iba a decir jóvenes, pero ya no somos tan jóvenes, fue muy importante porque fue el director de un semanario judío que se llamaba Nueva Presencia, durante la época de la dictadura militar y que fue de los primeros medios, diría yo, junto con el Buenos Aires Herald, de los medios gráficos que denunciaban claramente la existencia de desaparecidos, de campos de concentración en la Argentina. Era un medio que empezó siendo un semanario de la comunidad judía y sobre el final de la dictadura ya era un medio que esperaba toda la militancia de derechos humanos, toda la gente que tenía algo que ver con la resistencia y muchos jóvenes que se empezaban a acercar a entender qué es lo que había pasado y se les había ocultado durante esos años. Además como fundador del movimiento judío. Y a partir de ahí fundó el movimiento judío por los derechos humanos. ¿Estoy contándolo más o menos bien? Sí, está bien. Bueno, realmente... Gracias, Lorbenes. Lo saludo, Sloto y vos. Y Ernesto, tenés. Sí, ya sé, sí, sí. Lo que pasa es que con todo lo que dije y escribí, sobre el grupo Clarín, me parece un milagro estar acá. Entonces, como no soy religioso, pero uno cree en los milagros. No, pero no es un milagro. Es un hecho. Es un hecho concreto, vale, como dirían los españoles. Lo que yo te decía era que... Te terminé de presentar diciendo, lucharon de la radio de las madres, de la universidad de las madres donde trabajaba, ahora fue desplazado de la radio de la ciudad que está del gobierno de Macri. Tenés una historia en democracia también conflictiva, ¿no? Con problemas. Sí, hay fotografías de aquella eslogan que dice soy un león vendiendo drugs, pero no duro en ningún bazar. También me echaron de una radio llamada FM High. Radio judía. Una radio judía, por supuesto, porque no estaban de acuerdo con la línea. Una vez en una radio judía, llevé al embajador palestino en un escándalo. ¿Qué pasó ahora? Eso fue hace ya como 10 años. ¿Qué pasó ahora? Y tenía un programa hace 13 años en la radio de la ciudad dedicada casi con exclusividad a las violaciones de los derechos humanos actuales. También del pasado, pero fundamentalmente de los actuales, porque muchos se han quedado en el tiempo. Hablábamos de los conflictos sociales, de la miseria. Y tenía una gran convocatoria, una gran audiencia en determinadas zonas del Gran Buenos Aires. Digo determinadas zonas porque con todo radio de la ciudad, desde que el menemismo le entregó la onda de AM710 a RAT, se convirtió en una radio de baja potencia. Entonces, en la zona sur, por ejemplo, no se escucha. Y en la zona donde sí se escuchaba, hay una gran inserción. Y sobre todo teníamos un espacio de un tema que muy pocos medios tocan. Digo muy pocos medios porque creo que ninguno lo toca, que es el tema de la criminalidad policial. Una columnista de lujo que teníamos, como la doctora María del Carmen Verdú, líder de la Correpi, de la Coordinadora contra la Represión Policial Institucional, semanalmente denunciaba lo que es el gatillo fácil en la Argentina. En la Argentina democrática, del 10 de diciembre del 83 hasta el 10 de diciembre del 2001, la Correpi, esta coordinadora, registró 3.406 muertos por la policía, 3.406 inermes, muertos inermes, quiere decir desarmados. ¿Desde cuándo, hermano? Desde el 10 de diciembre del 86, es decir, desde el momento que asume Alfonsín. Desde el momento que hay lo que, bueno, se domina habitualmente como democracia, hasta el 10 de diciembre del 2001, y seguramente en estos últimos 5 meses esa cifra aumentó. Del 2011. Del 2011, perdón. De esos 3.406 asesinados por la policía, 1.838 hasta el diciembre del 2001 pertenecen a la etapa kirchnerista. Y de esos 1.838 que pertenecen a la etapa kirchnerista, 880 son de la era cristina. O sea, 880 personas asesinadas por la policía en fusilamientos o en torturas en las cárceles. De esto ningún medio, dice. Obviamente, lo decíamos en la radio, que presuntivamente es la radio del gobierno macrista. ¿Qué sé yo? Cuando estalló el escándalo de las escuchas, hicimos un programa que se llamaba por qué Macri debe ir preso, o le dedicamos, a propósito de esta chica que estuvo tan brillante que estuvo recién, le dedicamos mucho al tema de igualdad de género, al tema de la homosexualidad. ¿Te levantaron del programa? El programa, a fines de diciembre del año pasado, corrió la versión de que Macri... No la versión, era la noticia, porque salió en los diarios, de que Macri se va a presentar como candidato a presidente para el 2015. Y el macrismo también salió en los medios, ya no es ninguna novedad. Vio que el gobierno tiene su multimedia, Clarín tiene su multimedia y ellos no tenían nada. Entonces están tratando de crear un multimedia. Con la base de Radio de la Ciudad, el canal de la ciudad y quizás, probablemente, internet. Entonces, designaron nuevas autoridades, liquidaron toda la programación y bueno, están en eso. No es un tema con vos, es un tema de formulación general de la programación. En principio sí, en principio sí. Lo que pasa es que este programa tenía una inserción social muy grande, prácticamente era el único programa que medía de Radio de la Ciudad. Estaban los boletines de IVOP, está documentado. Mientras toda la programación, casi toda la programación de Radio de la Ciudad tenía cero, 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 cero. Nosotros llegábamos a uno, que ustedes saben, ustedes son gente de los medios, uno en Radio era mucho. Hermano, hoy fue detenido Jock Lender. Vos estuviste cerca a las madres en todo este proceso, inclusive habrás visto con dolor la discusión entre Bonafini y Osvaldo Bayer de esta última semana. ¿Qué es lo que ves de todo eso? En primer lugar, toda mi solidaridad con Osvaldo Bayer, que es un grande que no debe ser ni siquiera discutido. Así que es una polémica en la cual yo creo que nadie puede apoyar las barbaridades que dijo Ebe. ¿Cómo está yo el escándalo? ¿Cómo está yo esta discusión? Osvaldo Bayer, que es muy cauteloso cuando va a los medios, estuvo en 678 y simplemente dijo, cuando hay villamiseria, cuando hay miseria, no hay democracia auténtica. Entonces, en fin, me parece que no es nada del otro mundo. Pero Ebe Bonafini, que tiene incorporado el pensamiento único, lo llamó muy enojada, diciéndole cómo te decís esas cosas a este gobierno popular, etcétera, etcétera. Y vos sabés bien que en la villa miseria está la gente que quiere y entonces se mandó un discurso de derecha. O sea, que todo lo que está en la villa son los vagos, etcétera. Y ahí se empezó la ruptura. Fue ahondándose y bueno, ahora se llevó a esto muy duro, muy duro, y yo tengo necesidad de decirlo públicamente que me solidarizo con Osvaldo Bayer. Cuando me echaron a mí de la universidad, y también porque yo no aceptaba el pensamiento único, esto fue en el 2005, publiqué una nota, no fue una nota, fue un reportaje donde decía que Ebe pasó de la historia a la historieta. Y más recientemente, en un artículo que publiqué en el diario Crítica, no en el de Botana porque no había nacido, sino en el post-La Nata, después de que la Nata se fue, dije que Ebe fue un gran globo inflado. Y yo de alguna medida, aunque en la medida, no sé en qué medida, pero en alguna medida me siento responsable de haber sido uno de los que infló ese globo y no lo pudo pinchar. Pero ¿por qué no hablábamos en esa época? Porque alguno me puede preguntar, sí, claro, ahora es fácil hablar. Yo de algún modo me diferenciaba con las actividades en la Universidad de Madrid haciendo cosas diferentes a las que hacía ella. Y haciendo críticas al gobierno. Pero no era fácil porque uno sabía que estaba insertado en el corazón del movimiento político y social más importante de la Argentina en los últimos 50 años, como son las Madres de Plaza de Mayo. Las Madres de Plaza de Mayo están en la historia. Entonces uno dejaba pasar las limitaciones y las barbaridades que podía ser su líder. Yo me hago cargo de eso, yo no quiero ser ajeno. Bueno, hoy están las consecuencias. ¿Vos decís globo inflado? ¿Globo inflado a partir de cuándo? Yo diría especialmente, el globo se infló particularmente con la etapa kirchnerista. Por eso yo me echaron, por eso dejé el programa de las Madres, por eso tantas cosas. ¿Yo Clender? Porque, bueno, yo Clender. Yo soy un periodista, a pesar de que las aprensas se engañan, riguroso. En muchas décadas de periodismo nunca tuve un juicio, porque quiero decir las cosas y documentarlas. A mí me echaron en el 2005, y justamente en el 2005 es cuando empieza a ser la mega empresa, esta empresa de construcción, esta cosa monumental, esta casi multinacional, que fue Madres en los últimos tiempos. Hasta el 2005 yo no vi que las decisiones centrales las tomara yo Clender, las tomaba ella, las tomaba ella fundamentalmente. Quizás haya habido cosas económicas que a mí se me escapan y que yo no vi. Las decisiones fundamentales, mientras yo estuve las tomaba ella, y ella era la responsable. Por eso cuando estalló todo este escándalo con yo Clender, a mí me... y trataron de dividir las aguas, me pareció que era incorrecto. Claro, yo desconozco, no tengo la información de lo que pasó después, cuando empezó las construcciones, cuando empezó a caer la plata grande, la muy grande. Por eso me decís yo Clender, hasta donde yo estuve, la responsabilidad es de ella. Herman, hay una discusión que plantea Bayer en la nota que da en la revista Sudestada, donde plantea que los organismos de derechos humanos tienen que ser independientes de gobierno. Y... a ver, ¿cómo ves vos toda esa dinámica? Es absolutamente así. Si algo maquiavélico hizo este gobierno fue cooptar a buena parte de los organismos de derechos humanos. No a todos, no a todos. Pero a la mayoría sí, a la mayoría sí. Y no es correcto. Justamente Bayer en el reportaje que se le hizo en la revista Sudestada, dice que Ebe con su inserción con el gobierno hizo entrar a las madres en decadencia. No todas las madres. Él hace la diferencia con Ebe y las distintas madres, yo también. Por ejemplo, las madres de Neuquén son una maravilla, siguen trabajando y luchando contra el poder y contra el Estado. El caso Ebe es un caso particular muy duro de sobrellevar. Aún viendo todo lo que ha pasado en los últimos tiempos, es muy duro de sobrellevar. Porque ver a Ebe, por ejemplo, entrar al edificio Libertador, bueno, se pasó el enemigo y esto es quizá lo... ¿Es el enemigo del edificio Libertador? Sí, para mí sí. Sí, sí. Yo soy antimilitarista, sí, sí. Sí, el edificio Libertador es el enemigo. La policía es el enemigo. Yo soy un hombre de izquierda y no soy ni macrista, por supuesto, ni kirchnerista. Sigo siendo un hombre de izquierda y aspiro y me parece que el sueño es la construcción de un gran partido de izquierda que aún no existe. Es parte nada más del desarrollo de los acontecimientos. ¿Nada te entusiasma de lo que hay en la izquierda? No, 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 yo no diría eso, yo no diría eso. Yo estoy diciendo que es una construcción. El gran David Viñas, que me honró con su amistad, quizá uno de los más grandes escritores argentinos que hubo en todos los tiempos, acuñó una frase que me parece genial. Al peronismo lo inventaron para que los negros no se hagan rojos. Y recientemente un periodista de izquierda cuyo nombre no me acuerdo, sinceramente no me acuerdo, tomando ese hilo de pensamiento, dijo que el kirchnerismo era un partido de la contención. La contención para impedir que las masas se hagan de izquierda, para que las masas sean revolucionarias. Y sí, mientras la billetera todavía tenga dinero, eso va a ser así, no va a ser fácil. Pero están surgiendo cosas, por ejemplo, los grupos antiburocráticos de izquierda que hay en muchos gremios, algo que hace 20 o 30 años era absolutamente imposible, es una base importante. Por ejemplo, los trabajadores del Subte, lo que pasó en Crafter, Raúl y tantos otros lugares. Me decís, yo no soy crítico de la izquierda, tampoco soy un maestro ciruela que yo vengo a un programa de televisión a decir lo que la izquierda tiene que hacer. Me parece que es incorrecto, yo alguna vez lo hice, la izquierda, yo estoy por la unidad y la izquierda está desunida. No es así, si está desunida, hay razones profundas, pero la construcción y el desarrollo de los acontecimientos creo que fundamentalmente van a generar esa unidad de la izquierda. Lo que no significa que cuando se genere esa unidad de la izquierda, automáticamente las masas peronistas pasan a la izquierda, porque tenemos la experiencia histórica de la República del Weimar, o sea, la república que había en Alemania antes que asumir a Hitler, con un partido comunista enorme, fuerte, muy fuerte, un partido de masa, sin embargo, el que usufructuó de la crisis de la República de Weimar fue Hitler y no la izquierda. Hay que construir un partido de izquierda para que haya socialismo, automáticamente no lo hay. Las masas no pasan a la izquierda automáticamente. Germán, gracias por venir. Muchas gracias a ustedes. Nos estamos despidiendo, ¿no? Hasta el próximo martes, ¿sí? Si Dios quiere. Quédense aquí con Sergio Lapego y la continuidad de TN. Chau. Palabras más, palabras más, palabras menos. Es lo que menos te puedo dar, es lo de siempre.